Dos mujeres fueron atacadas en zona rural del municipio de San Pedro. Ambas fueron trasladadas a centros hospitalarios de Tuluá, donde permanecen con pronóstico reservado. Con pronóstico reservado se encuentran en centros hospitalarios de Tuluá dos mujeres de 17 y 28 años de edad respectivamente, luego de sufrir un atentado en zona rural del municipio de San Pedro. Los hechos se registraron hacia las 12.50 de la madrugada de este domingo en el sector conocido como La Carrilera, en jurisdicción del corregimiento de Guayabal. En este lugar fueron atacadas las jóvenes mujeres. La menor de 17 años fue remitida a un hospital de Tuluá con cuatro disparos en el tórax, en el brazo derecho y en la pierna izquierda. Entre tanto, en una clínica de esta misma ciudad, fue intervenida la mujer de 28 años con siete heridas de bala en el tórax, en la cadera, en la espalda y en la pierna izquierda. Según la policía del primer distrito, las víctimas laboran en el corregimiento de Guayabal, jurisdicción de San Pedro. Asimismo, se indicó que los móviles de este hecho podrían estar relacionados con un problema de microtráfico. ¡Gracias! 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 Gracias.